¡Buenos días, ranchers! ¿Alguna pista de ese ladrón? Todavía no, ma. Pero esta vez estamos preparados. Sí, ese bribón es escurridizo. No podemos rendirnos hasta que lo atrapemos de una vez. Miguel inventó una alarma. Y hay más a lo largo de todo el rancho. Si el velociraptor regresa, las escucharemos. Todo lo que debemos hacer es poner la prueba y ver si funciona. Sí que suena bien. Eso debería funcionar. ¡Buen trabajo con la prueba, Feliz! ¡Qué buen ayudante eres! Bien, parece que ustedes y su nuevo dino ayudante están listos. ¡Buen trabajo! Pa y yo activaremos las cercas mientras ustedes esperan a que ese ladronzuelo active las alarmas. ¿De acuerdo? ¡Muy bien, ma! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Dinoranchers! ¡Ocúltense! ¡Muy bien, Feliz! ¡El truco para atrapar a un astuto ladrón es permanecer oculto! ¿Puedes hacerlo? ¡No, Feliz! Debo admitir que es un buen escondite. ¿Verdad, Blitz? ¿Qué fue eso? Vayamos a investigar. Quédate ahí, Feliz. Volveremos. ¡Feliz! ¡Funcionó! ¡Lo atrapamos! ¡Ah! ¿Feliz? ¡Ah! ¡Fue Feliz quien activó la alarma! ¡Si Feliz sigue haciendo eso, ahuyentará al ladrón! ¡Y nunca lo atraparemos! ¿Y si lo llevamos de regreso a la casa, Club? ¡Ah! ¡Vamos, amigos! ¡Démosle otra oportunidad! ¡Feliz va a estar lejos de las alarmas! ¿Verdad, lindo amiguito? ¡Ah! 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 ¡El asustasaurio es real! ¡Ah! 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 ¡Ah, ah! ¡El asustasaurio es real! ¡Como lo dijo Pa! ¡Pero no quería creerlo! Jon, ¿tuviste miedo? ¡Claro que no! ¡Sólo pienso en el río que resplandece y los árboles en llamas y en la cueva misteriosa y las sombras espeluznantes! ¡Muy bien! ¡Estoy asustado! ¡No quería que lo supieran! ¡Intentaba ser valiente! No, John. Si pasar la noche tras un dinosaurio, a pesar del miedo, ¿no es valiente? ¿Entonces no sé qué es? Además, nos hiciste tener valor toda la noche. ¡Es nuestro turno de ayudarte! ¡Muy bien! ¡Salvemos al dinosaurio! ¡Todo saldrá bien! ¡Adelante! ¡Ese no es un asustasaurio! ¡Es el bebé estegosaurio que nos faltaba! ¡Y esa debe ser su madre! ¡Estaba pidiendo auxilio! ¡El frasco de luz hizo que apareciera una sombra! ¡Como la que hizo Pa! ¡La cueva hacía que el sonido fuera más espeluznante de lo que era! ¡Estabas pidiendo ayuda porque tu pata se atoró en esta piedra! ¡No es así! ¡Ah, después de todo... ¡el asustasaurio no era real! ¡Gracias!